De mil maneras podrás manejar tus finanzas, pero si no planeas una forma estructurada de acuerdo con tus metas, objetivos y plazos, ellas te manejarán a ti. Y no tendrás opción más que dejarte llevar por la corriente o por la suerte. ¿Qué tal inversores? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestra serie de clases financieras que preparamos semana a semana, especialmente para ustedes que se interesan por cuidar su economía y por supuesto que quieren llevar sanas sus finanzas personales. Soy Carla Postal, editora de Inversor Global y antes de comenzar los invito como siempre a suscribirse al canal y darle clic a la campanita para no perderse de todo el contenido que Inversor Global tiene para ustedes. Recuerden también que pueden seguirnos en arroba Inversor Global en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, donde les compartimos consejos, recomendaciones, tips y la mejor información para que estén actualizados sobre el mundo de las finanzas personales. Y ahora también pueden suscribirse a nuestros newsletters gratuitos que encontrarán aquí abajo en la descripción. ¿De verdad estás dispuesto a dejar tus metas a la suerte? Dentro de planear una forma estructurada, debes de ser realista con tus proyecciones, tus ingresos y tus egresos. En clases anteriores, te hemos platicado sobre la importancia de tener un presupuesto. Debes realizarlo de una manera consciente y sobre todo respetarlo. De esta manera, lograrás llegar a tus metas. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del ahorro en tu presupuesto? ¿Por qué soy tan insistente con el tema de que debes de ahorrar? ¿Qué pasa si no lo haces? Para empezar, vamos a darle una definición al concepto de ahorro, que es la parte de los ingresos que no se gasta en el consumo del dinero que se ingresa y esa porción es la que se guarda. Tiempo atrás, se tenía el pretexto ideal para el tema del ahorro y era la tan mencionada libertad financiera. La realidad es que hoy, aunque no busques libertad financiera, necesitas ahorrar, ya no es solo por el tema de querer más o disponer de tu tiempo, renunciar a tu empleo, entre otras más. Hoy en día, es una necesidad tener un guardadito, ya sea para una emergencia o para cualquier adversidad. Recuerda todo lo que nos influyó y nos afectó la pandemia. No estamos exentos de que algo similar volviera a pasar, simplemente el incremento de los precios en los productos de la canasta básica, la inflación, un aumento en los costos de alquiler. La finalidad de tener un porcentaje de tus ingresos destinada para ahorro es básicamente juntar una cantidad determinada de dinero y que puedas lograr lo que planeas. Les llamaremos objetivos de ahorro o ahorros objetivos. Tu viaje de fin de año, por ejemplo, tu jubilación, tus hijos, aprovechar rebajas a fin de temporada, ¿por qué no?, regalos o compromisos sociales, cambiar o comprar un coche nuevo, remodelar tu vivienda, comprarte casa, entre muchos más. Quiero contarte que en lo personal prefiero ponerle nombre a mi ahorro y tener diferentes canastas de ahorro. ¿Por qué? Porque es una manera muy dinámica y difícilmente te desenfocas de tu objetivo. Ten en cuenta que debes de tener un apartado que debe ser exclusivamente para en caso de emergencias y este se vuelve intocable. Lo recomendable para tu fondo de emergencias es que sea el equivalente a tu costo de vida total de seis meses por lo menos, considerando todo, desde el alquiler, comida, servicios, transporte, todo a tu nivel de vida actual. Esto es lo que se considera aproximado hasta que encuentres una nueva fuente de ingreso y mientras que no mueras en el intento. Te la pondré más fácil. Existe una regla que se recomienda que es la regla del 50-30-20. ¿Y cuál es esa? 50% de tus ingresos son para tus gastos altos, para vivir. 30% de tus ingresos son para tus gustos, comidas, vacaciones, diversión, etc. Y 20% para tu ahorro. Y aquí divides una parte para el corto plazo y otro tanto para el largo plazo. ¿Has escuchado el dicho vive como si fuera tu último día y trabaja como si fueras a ser eterno? Bueno, pues me atrevo a mencionar justo en este tema del ahorro obligatorio, pero yo diría ahorra como si fueras a ser eterno. Claro está que no debes dejar el dinero ahorrado bajo del colchón. Hoy en día existen cientos de herramientas que te ayudan con el tema de ahorro, incluso en la misma área de tu banco y seguramente tiene la capacidad de dispersar tu porcentaje seleccionado mensual, quincenal, directo a tu ahorro. Además de que no solo en los bancos, hay instituciones alternas que te ofrecen la manera de enseñarte a hacerlo por tu cuenta. Comenzar a invertir. Lo importante es que por ningún motivo dejes de ahorrar. Hoy ya no es una opción. El hecho de ahorrar debe de ser obligatorio. La manera en que lo hagas, administres y sobre todo lo inviertas dependerá de ti y para eso existen una gran variedad de opciones para que lo hagas y es cuestión de que te asesores y ver qué es lo mejor que se adecua a tus necesidades, expectativas y planes. Recuerda que el cuidado de finanzas personales es un aspecto importante de tu día a día. Tener un control con la ayuda de un presupuesto o planes de ahorro te facilitará la administración libre de estrés y de preocupaciones. Mis queridos inversores, con eso concluimos nuestra clase del día de hoy. Me despido de ustedes esperando como siempre que esta clase les haya ayudado mucho, que sea de utilidad y que les haya gustado. Déjanos todas tus preguntas, comentarios y sugerencias en las casillas de aquí abajo y también te invito a que nos digas qué temas te gustaría que abordemos para nuestras próximas clases. Siéntate libre de mencionar cualquier tema que sea de tu interés. Recuerda también compartir este video y no olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas de todo el contenido que Inversión Global piensa para ti. También te invito a que compartas este video y que, por favor, te inscribas en el link que está aquí abajo para que recibas la mejor información gratuita en tu casilla de correo donde verás temas de criptomonedas, inversiones y todo sobre el mundo de las finanzas. Ah, y si todavía no lo haces, te invito a que te suscribas y que busques arroba Inversión Global en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok y que te sumes a mis cuentas personales. Carla Costal en Instagram y KC, asesoría financiera en Facebook. Nos vemos la próxima semana en la siguiente clase. Que tengas un excelente día. ¡Adiós! Tietan bodas en Instagram yime de, como Fiquebéco, en Instagram, Facebook, Twitter y Instagram. ¡Fique wounded! ¡Fique allí! Gracias por ver el video.